La empresa de servicios públicos en Dupar, con el apoyo de un carro tanque, llevó agua a la urbanización Los Guayacanes en Valledupar y al corregimiento de aguas blancas, los cuales sufrían de deficiencia del preciado líquido. Nos encontramos en la urbanización Los Guayacanes, hemos atendido una deficiencia en el servicio, a lo cual acudimos con el departamento técnico a suministrar agua potable en carro tanque. Nosotros hemos identificado una tubería en la cual se presume una obstrucción, la cual se encuentra en la 44 con la entrada a la avenida Emiliano Zuleta, la cual intervenimos en el día de ayer y estamos prontos a culminar las obras de mejoramiento de presión en este sector. Ya en varias ocasiones nos han enviado Carrotanque, gracias a Dios, nos ha ayudado a solucionar momentáneamente el problema. Sí me parece buena la gestión, está aquí el gerente, el ingeniero, nos están dando soluciones y respuestas. Es muy bueno que el gerente esté apersonándose de esto, necesitamos solución, o sea, tenemos muchos niños, muchos ancianos, somos muchas personas, muchas familias. Ayer estuve a las afueras del conjunto y me di cuenta que sí hay un arreglo, pero necesitamos ese arreglo lo más pronto. Así mismo, de manera articulada con la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental, estuvimos hoy en el corregimiento de Aguas Blancas, entregando cerca de 24.000 litros de agua a esa comunidad que viene padeciendo con una escasez en el servicio de agua potable. Estamos nosotros siempre prestos a colaborarle a la comunidad, decirle que no están solos y que tengan la paciencia, ahí estaremos siempre que lo requieran.